Candidato del PAN al Gobierno, Mauricio Vila-Dosal, advirtió que ante el colapso de los servicios de salud en Yucatán, se requieren medidas urgentes y bien estructuradas para lograr el objetivo de atender la salud de los yucatecos. Como gobernador de Yucatán, pondré todo mi esfuerzo para fortalecer los hospitales del interior del Estado, ser un plan para dotarlos de servicios de segundo nivel, que permite enfrentar la sobresaturación del Hospital Orán, acercando los servicios de salud al ciudadano, asegura el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano. Vila-Dosal señaló que se mejorará la coordinación, que hasta hoy es inadecuada, por motivos políticos entre el Hospital Orán y el Hospital Regional de Alta Especialidad, que lamentablemente está subutilizado y solo funciona a la mitad de su capacidad. Dijo que el buen uso del presupuesto permitirá hacer funcionar los hospitales de Valladolid y Tecash, que también están subutilizados, sin personal, sin instrumentos y sin medicamentos suficientes para atender la demanda de los servicios.